Los llamados a la violencia hechos por el candidato derrotado en las elecciones del pasado 14 de abril siguen sumando víctimas y pérdidas materiales. Este domingo, Johnny Pacheco fue despedido por sus compañeros de lucha mientras se perpetraban nuevos atentados contra instituciones del Estado. Jordán Rodríguez nos cuenta más. Barrio Ojo de Agua, Baruta. La caravana es para despedir a un líder motorizado. Un amigo, padre de dos hijos, Johnny Pacheco, conocidos por todos como El Oso. Su hermano Raúl asegura que no fue víctima de un robo. Raúl solo espera justicia y que los medios dejen de mentir sobre las supuestas declaraciones dadas por la bebida de Johnny al diario El Nacional usadas para atacar al gobierno central. Y que denuncio que los medios privados no tienen por qué usar la muerte de mi hermano para generar un clima, atacar de alguna manera al gobierno sino que respeten la memoria de mi hermano y que no estén publicando cosas que son fáciles. Mi cuñada no ha declarado nada. Son unos irresponsables. Johnny Pacheco fue uno de los revolucionarios que protegió las instalaciones del CDI de Piedra Azul atacado por grupos antichavistas el 15 de abril. Además de contar la historia de Johnny Pacheco hoy debemos reportar nuevos hechos de violencia ocurridos en sectores populares. Acá en el barrio El Morro de Petare durante la noche de este sábado un grupo de antisociales se dio a la tarea de destruir un centro de atención al niño que se está construyendo para beneficio de esta humilde comunidad. Bajo el manto de la oscuridad un grupo no identificado vio las cerraduras arrancó cámaras de seguridad y rompió ventanas para entrar a la que será la escuela de niños del sur de Petare. Para albergar 160 niños de la comunidad más necesitada aquí de El Morro no lo hemos inaugurado y vándalos, gente amedrentándonos gente tratando de mostrarnos fuerza entraron aquí y miren todo lo que han hecho esto es algo criminal esto es el fascismo, por lo menos lo estamos denunciando. En los muros la ironía y el odio a cada paso la destrucción lo que más llama a la atención es el hecho de que no se robaran nada a pesar de que existen en el lugar equipos informáticos, herramientas y maquinaria. Ellos lo que quieren es demostrar a través del terrorismo que nosotros tengamos miedo quieren tomar esto por la fuerza. La comunidad asegura ser asediada constantemente por las autoridades locales. Yo pienso que ya el presidente de la República Nicolás Maduro nos mande a la Guardia Nacional y se instalen aquí porque esto va a seguir. Yo creo que ya es la hora de que Capriles Radosky, Carlos Ocari y su combo vayan presos porque ya han matado mucha gente y mira lo que está pasando. Los vecinos se preparan para realizar guardias y establecer puentes directos con los cuerpos de seguridad del Estado y así evitar que se repitan hechos de este tipo. Un suceso que retrasará por tiempo indefinido la inauguración de un centro educativo en el que el Estado ha invertido importantes sumas de dinero.